Desde Mar del Plata seguimos disfrutando del verano y nos vamos ahora a Villa Ballester para compartir la fiesta del agua que tanto divierte a los chicos. Se trata de una especie de precarnaval del que participan los alumnos del San Joaquín School en su campus propio. Bienvenidos a la colonia. A ver cómo cargan agua los chicos. Cargamos. Me parece cacáligo yo también, ¿eh? ¿Qué es eso? Una hongucha. ¿Qué vas a hacer con la bombita? Bueno, voy a tirar y se va a flotar. ¿Qué tenés en la mano? A ver, mostrame. Es una pistola de agua. ¿Pistola de agua? Sí. ¿Y vos qué tenés? Una pistola de agua. ¿Y vos qué tenés en la mano? Espuma. ¿Uy, para qué? Para jugar. Raza. ¿Y qué tira? Infil. ¿Qué tira? ¿Agua? Sí. Estamos haciendo un carnaval con espuma, agua y nos estamos divirtiendo mucho, miren para allá, con los chicos, con todos los grupos, agua, tierra y fuego. Es una actividad recreativa, nosotros siempre buscamos que los chicos se diviertan, que vengan a la colonia a divertirse, a jugar, a aprender, que salgan un poco de la rutina y que, bueno, acá tenemos una chica que está jugando, Pilar se llama, y no me dejan en paz. Y nada, es una forma de buscar la diversión de los chicos, sí, en la pileta, acá en el pasto, en el campo, que jueguen con la naturaleza también. Sí, obvio, acá alguno que no tiene espuma, todos los compañeros están llenándole la mano para que tenga un poquito y todos nosotros también, obviamente. ¡Hola! No sé. Pero sí, obviamente tratamos de fomentar eso. Nosotros somos unos chicos más, yo soy un niño de acá jugando, vienen y me molestan y los mojo a todos, no, esta es mía. Así que nada, ella es un niño, como dijo mi compañera Brenda, los chicos acá aprenden a divertirse, a compartir, a ser mejores seres humanos, que nosotros que buscamos eso, que no vengan solamente a la colonia a pasar la tarde, no, que vengan a aprender valores, que estamos en la época del desarrollo, del crecimiento de ellos y nada, la idea es divertirse, que sean felices. En próximos programas tendremos más detalles de esta colonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!